Muchas gracias mi querida familia Arroyo, mi crío Pepe Arroyo por este itacate que me acabas de mandar, mira nomás, barbacoa, estos son sopecitos, hasta salsa me mandaste, mira, agüita de horchata, y mira con esto me lo voy a diluir, pero completamente, y charrón, gracias, gracias, nopalitos, gracias familia Arroyo por este itacate, gracias Pepe, soy Carlos Cuevas, alegría.